¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. El primer ministro, Javier Velázquez Quesquen, sostiene que el Ejecutivo acogerá las observaciones planteadas por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la Ley de Uso de la Fuerza Militar. En Pisco, el ministro de Vivienda Francis Allison ofrece reconstruir el Cementerio General y entregar 15.000 viviendas durante el 2010. En otros temas, en Arequipa, programa de reconversión laboral no puede iniciarse por falta de recursos. Y en Piura, el Concord TV pone en debate la calidad ética de la radio y televisión en el país. Estas son solo algunas de las noticias que tenemos para ustedes en el programa de hoy. El primer ministro, Javier Velázquez, descartó que el reciente fallo del Tribunal Constitucional ate de manos a las Fuerzas Armadas, pues el uso de la fuerza letal es la última instancia a utilizar. Asimismo, se pronunció sobre el polémico libro del líder terrorista, Abimael Guzmán. El primer ministro, Javier Velázquez, respaldó el fallo del Tribunal Constitucional sobre el uso de la fuerza militar en el territorio nacional. Asimismo, aclaró que dicho pronunciamiento no ata de manos a las Fuerzas Armadas. No ata, no ata de manos porque la fuerza letal, que es la última instancia en la que nuestras Fuerzas Armadas actúan ya cuando se encuentran ante una situación de grave peligro, tiene etapas previas. Flaco favor nos hacemos ahora de decir, oiga, vamos a contradecir lo que dice el Tribunal Constitucional y mañana tenemos a nuestras Fuerzas Armadas en los tribunales de justicia. Entonces, sí, sí es posible el uso de la fuerza letal, pero tiene un procedimiento que es de carácter internacional. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 29.166, que establece las reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas. Se precisó que es inconstitucional el artículo 7, que establece que en caso necesario, el personal militar puede hacer uso de la fuerza letal. De otro lado, y en cuanto a la supuesta incursión de Sendero Luminoso en universidades y la intención de presentarse en las elecciones presidenciales, Velázquez Quesquén informó que el gobierno viene trabajando en un replanteamiento de la estrategia e inteligencia militar y policial. Asimismo, enfatizó Estamos alertas, pero no alarmados. Tenemos la seguridad y la firmeza que vamos a liquidar a los remanentes del Sendero Luminoso. Nosotros le decimos a los terroristas que no nos asustan, pero que los vamos a liquidar. El presidente del Consejo de Ministros hizo estas declaraciones, luego de suscribir un programa conjunto de cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización para la Agricultura y la Alimentación Mundial, FAO, a fin de mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de la niñez en el país. UNICEF 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 UNICEF